Música Atentan contra Pedro Castro Araujo, tío del alcalde de Valledupar, Bello Castro González. Las autoridades avanzan en la investigación de este hecho, que no dejó personas lesionadas. Ladrones tienen azotados a empresas de mensajería en Valledupar. Mujer se quitó la vida en el municipio de Bosconia, la alcaldía de Valledupar. Las directivas de Cerrejón y el sindicato de trabajadores lograron el acuerdo laboral tras 90 días de huelga. Las actividades se reiniciarán inmediatamente. Un plástico en el Cesar, suscrita a la nueva convención colectiva entre Cerrejón y Sintracarbón. Una niña de solo 6 años inició campaña de recolección de guinaldos y alimentos para niños vulnerables. La Radiotón Virtual ya suma más de 11 millones de pesos en donaciones de los corazones solidarios. Real Valledupar iniciará este miércoles su camino en la fase final de la Superliga de Microfútbol. Una ballerata jugará la semifinal de la Liga Betplay femenina. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Vengan todos muy buenas noches. Es un placer estar acompañándolos en este inicio de mes. Hoy es 1 de diciembre del año 2020 y nosotros estamos listos, preparados con las noticias. Pedro Castro fue víctima de un atentado la noche de este lunes 30 de noviembre. Él es tío del alcalde de Valledupar, Melo Castro González. Afortunadamente, no hubo lesionados. Dos sujetos provistos de armas de fuego y que se movilizaban en motocicleta atentaron contra Pedro Castro Araujo, tío del alcalde de Valledupar, Melo Castro González. El ex candidato a la alcaldía de esta ciudad salió ileso porque su esquema de seguridad afrontó el ataque que se dio en zona rural de esta capital. Y según la información de las personas que aquí se encontraban, una motocicleta conducida por dos sujetos desconocidos hasta el momento llegan hasta inmediaciones del predio, realizan unos disparos con arma de juego. Los hechos sucedieron la noche del lunes cuando Castro Araujo llegó a su casa campestre localizada a unos cuantos kilómetros del batallón de artillería número 2, La Popa, vía a la mesa. Se constató el estado de salud de ellos y del protegido y no presentan ninguna situación especial. Señaló la víctima que todo fue muy repentino y que las personas que atentaron contra su integridad se desplazaban en una motocicleta. En el lugar hubo fuego cruzado entre su esquema de seguridad y los delincuentes. La policía, en cabeza del coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, se puso al frente de la investigación de este caso, donde por fortuna no hubo personas lesionadas. Damos paso a esta hora a nuestra periodista y presentadora Andrea Rodríguez. Andrea, muy buenas noches usted con información que tiene que ver con la seguridad que tomarán las autoridades para este mes de diciembre. Muy buenas noches. Eduardo, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales. La alcaldía de Valledupar, el Ejército, la Policía y la Fiscalía determinaron las medidas para garantizar la seguridad de fin de año. Con el objetivo de disminuir los índices delictivos que aquejan a la ciudad, el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, sostuvo un Consejo de Seguridad junto a la Policía Nacional, CTI de la Fiscalía y Ejército para definir la ruta de seguridad que será implementada en la temporada decembrina. Nosotros vamos a hacer un seguimiento riguroso dos veces a la semana y donde queremos que el resultado de esto sea más patrullaje, más presencia, continuidad en las distintas zonas de Valledupar y que hoy la gente pueda pasar un diciembre en paz, con tranquilidad y con una Valledupar segura. En ese sentido, el comandante de la Policía del Departamento, el Cesar, Coronel Jesús de los Reyes, prometió disponer la institucionalidad para dar resultados, contrarrestando el delito en sus diferentes modalidades. Vamos a tener la disponibilidad total de nuestro personal, vamos a tener un componente adicional de auxiliares bachilleres que recientemente se graduaron, un componente de Unipol que llegó y se suma a ellos también toda la parte administrativa de la institución va a estar en las calles. Al respecto, el comandante del Batallón de Ingenieros Nº 10, Teniente Coronel Edgar Vicente Martínez, expresó que el Ejército garantizará la seguridad en el área rural del municipio. Vamos lógicamente a apoyar este plan navideño que se aproxima, trabajando con la institucionalidad para poder garantizar en la zona urbana todo el tema de seguridad para que pasemos una Navidad en paz y en tranquilidad. En cuanto al COVID-19, el alcalde Castro González afirmó que se reforzarán las campañas que se han venido desarrollando en la ciudad para la contención del virus. Las directivas de Cerrejón y el Sindicato de Trabajadores lograron el acuerdo laboral tras 90 días de huelga. Las actividades se reiniciarán inmediatamente. Este lunes 30 de noviembre terminó la huelga más larga de la historia de Cerrejón luego que las comisiones negociadoras de la empresa y Sintra Carbón firmaran una nueva Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Mediante un comunicado, Cerrejón informó que con la firma del acuerdo, los trabajadores y sus familias continuarán recibiendo los beneficios que a lo largo de más de 35 años de historia se han construido entre la empresa y el sindicato. Después de atravesar la huelga más larga de nuestra historia, debemos trabajar más unidos que nunca para seguir construyendo nuestro futuro y poder hacer realidad nuestros sueños y los de nuestras familias. Cerrejón ha atravesado grandes desafíos durante el 2020 debido a la caída de los precios del carbón, la reducción de la demanda a nivel mundial y la pandemia provocada por el COVID-19. La empresa espera que el acuerdo permita seguir apoyando el desarrollo de la Guajira y Colombia al dinamizar la economía local, regional y nacional en un momento en el que todo el mundo enfrenta grandes desafíos. La firma de esta convención se logra tras un ciclo de conversaciones directas de seis días, gracias a la intermediación del Ministerio de Trabajo, cuando ya Cerrejón había tomado la decisión unilateral de solicitar la convocatoria de un tribunal de arbitramento. Tras la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, a partir de este primero de diciembre se reanudan las labores en la multinacional Cerrejón. Y mucha atención a la siguiente información. Una niña de tan solo seis años está recolectando aguinaldos y también alimentos para donarlos, para regalarlos a la población más vulnerable en esta capital. Casey López Cadavid, de seis años de edad, nacida en Valledupar, decidió este año liderar una campaña de recolección de regalos y alimentos no perecederos para los niños vulnerables de la ciudad. Buenas noches, señor Waldo Anaya. Gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. El objetivo de la campaña es lograr darle regalos y alimentos a los niños y mamitas el próximo 18 de diciembre, por lo que está acudiendo a los Corazones Solidarios para recibir las donaciones. Quiero aprovechar esta oportunidad para llegar a la comunidad valduparense a que se una a esta hermosa campaña donando un juguete o alimento no perecedero que irán para los niños más necesitados de la ciudad. Casey ha querido tocar los corazones de muchos vallenatos para que la apoyen en esta gran campaña navideña. Quienes deseen hacerlo pueden contactarla, a ella o a su mamá, en los teléfonos celulares 317-582-9003 y 316-656-4441. Con tu apoyo podremos sacar una sonrisa a muchos niños. Gracias. Dios los bendiga. Con esta iniciativa, Casey López busca que ese día los niños puedan disfrutar de un día diferente, que se sientan importantes, pero sobre todo felices. Que tengan una feliz Navidad. Los teléfonos celulares para apoyar esta hermosa campaña de Navidad son 317-582-9003 y 316-656-4441. Las donaciones de la Radiotón Virtual 2020 ya superaron los 11 millones de pesos en una clara señal de respaldo a los enfermos de cáncer del César. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el Gimnasio del Saber porque me prepara a mí en inglés, tecnología, ciência, artes, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersuelgazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar. Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos. Que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. En Radiología e Imágenes. Doctor Demetro López. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta. Entre los cuales tenemos. Mamografía digital con tomosíntesis. Y biopsia por fusión de imágenes. Para más información. Comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso. Sin molestias, picor o enrojecimiento. Brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano. Doctor Flavio Piñeres Andino. Optalmo Piñeres. Clínica oftalmológica. Retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. Ni celebraciones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. COVID-19 a metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas. Lávate las manos de manera frecuente. Mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. En el municipio de Bosconia, Cesar, una mujer tomó la fatal decisión de quitarse la vida. La Secretaría de Salud Departamental ha habilitado líneas, amigas, líneas exclusivas para ayudar a las personas que tengan depresión y que intenten tomar este tipo de decisiones. Una joven de 21 años de edad, identificada como Milady's Dayana Franco Cabarcas, puso fin a su vida en la carrera 24 con calle 9 del barrio La Estación del municipio de Bosconia, Cesar. El hecho ocurrió la tarde del lunes 30 de noviembre. La mujer fue encontrada sin signos vitales al interior de su habitación. De acuerdo con el reporte entregado por su mamá a las autoridades, Milady's Dayana Franco Cabarcas pendía de una cuerda. Aún se desconocen las causas de su decisión. Las personas que tengan problemas de salud mental o depresión pueden comunicarse a la línea de ayuda emocional 125, habilitada por la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar. Varios reclusos escaparon de la cárcel de Chiriguaná, según reportaron las autoridades. Cinco hombres que tienen procesos penales por los delitos de hurto, tráfico de armas y estupefacientes se fugaron de la cárcel de Chiriguaná, Cesar. El hecho ocurrió a las 9 de la noche de este lunes 30 de noviembre, luego de que intimidaran a los guardianes de seguridad y les quitaran las llaves de la entrada principal. Se trata de Stevenson Torrejano Vélez y Breiner Paul López Oliveros, quienes son investigados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. José Francisco Ospino Carmona, quien es indicado de uso de menores para comisión de delitos, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y porte de armas de fuego. Ronald Steven López Olivera, procesado por hurto calificado. Y John Anderson Nava Torres, indiciado por tráfico de armas y hurto calificado. Las cinco personas son buscados por las unidades de la policía. Ahora también serán procesados por el delito de fuga de presos. Adelantan una campaña para disminuir el uso del plástico en el departamento del Cesar. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, inició una campaña que pretende generar menor uso de plásticos en el departamento. Esta campaña es denominada Menos Plástico, Más Conciencia. La directora de esta corporación, Yolanda Martínez, sostuvo que este tipo de elementos afectan de manera grave el medio ambiente, por lo que pidió mayores esfuerzos para no usarlos. Esta campaña Menos Plástico y Más Conciencia es precisamente un llamado a la comunidad para la no utilización del plástico. El plástico es un elemento que produce mucho daño a la naturaleza. Estadísticas de instituciones como la ONU revelan que el 80% de la basura marina está compuesta por plásticos y que en promedio tardaría 400 años en descomponerse este tipo de material. A corte de octubre en Valledupar, por ejemplo, se han recolectado 1,331,5 kilos de residuos plásticos. Es hora de hacer nuestra segunda pausa de comerciales. Ya volvemos con más noticias. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Patáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Transfiera ahora mismo el valor que desees a las siguientes cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Bancolombia, cuenta corriente 523-055-03515. Da Vivienda, cuenta de ahorros 2560-001-999-74. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Nubes de Azúcar, una explosión de sabor, color y diversión, disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Todos, en algún momento, necesitamos apoyo. Si identificas en ti un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad o desesperación, busca ayuda. En la Línea 125 estamos preparados para brindarte orientación y apoyo. Cuidar tu salud mental es importante. Llámanos. Línea vital 125. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbacal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. La única jugadora de esta región vallenata en la Liga Femenina de Fútbol es Kenna Romero. Hace parte del cuadro Santa Fe que jugará ante Deportivo Independiente en Medellín la fase semifinal de este certamen. Ella es una de las goleadoras con cuatro anotaciones. En RTA Noticias hablamos con la goleadora del equipo bogotano. Una vallenata jugará semifinal de la Liga Femenina con Santa Fe. Con cuatro goles anotados en este campeonato, la delantera Kenna Romero es una de las futbolistas destacadas en el equipo bogotano. Muy contenta porque era algo que quería desde que comencé la Liga. Sabíamos que este era un proceso que iba a ir paso a paso. Llegar a semifinales pues obviamente es algo muy bonito, algo que se siente muy bien. Santa Fe se medirá ante Medellín en las semifinales. Marcar gol, pues obvio es algo muy bonito, algo que te llena de confianza. Y como un delantero los goles son los que como que te satisfacen. Romero llega a estos encuentros tras haber marcado dos goles a Junior en instancia de cuartos de final. Uno en el duelo de ida y otro en el de vuelta. Como aportarle a tu equipo ese granito de arena por medio de los goles y marcar en partidos importantes para Kenna pues es muy gratificante y me ha llenado de mucha confianza, de mucha seguridad. Medellín recibirá este miércoles 2 de diciembre a las Leonas a partir de las 6 de la tarde mientras que el partido de vuelta se jugará el 5 de diciembre a partir de las 5 y 15 pm en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. En RTA Noticias tenemos más información. Real Valladupar completó su última jornada de entrenamiento este martes 1 de diciembre en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, escenario donde encarará la fase final de la Superliga Masculina de Microfútbol Belplay 2020. El grupo está bastante bien, habíamos tenido unos jugadores que estaban golpeados. Afortunadamente con el cuerpo técnico, el fisioterapeuta, logramos recuperarlos. Luego de su destacada participación en la fase de clasificatoria donde obtuvo 6 victorias consecutivas y tan solo sumó una derrota, el equipo de la capital del departamento del Cesar llega motivado para afrontar de la mejor manera y hacer respetar su casa en este importante certamen. La tarea es mantener a punto condiciones de salud en lo que respecta al manejo de lesiones y a la prevención de las mismas de todo el equipo durante todo el torneo y también en los ciclos que son preparatorios. Los dirigidos por William Dunn conforman el grupo 1 del cuadrangular donde clasificarán a las semifinales los dos primeros de cada grupo. La verdad es que venimos trabajando muy fuerte, de la mejor manera posible para afrontar este torneo que sabemos que va a ser bastante duro. Entregarle una alegría a la ciudad, a todas esas personas que nos han apoyado y sobre todo el parón que tuvimos esta semana trabajando al 100%. El equipo anfitrión debuta este miércoles ante Faraones de Pitalito Huila a partir de las 4 de la tarde con transmisión por el canal Señal Colombia. Esta camisa, esta elegancia es gracias a Ricardo Rojas Osorio. A partir de hoy somos exclusivamente embajadores de esta marca. Llegamos al final de las informaciones por el día de hoy en RTA Noticias. Mañana volveremos con más información. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!